muy buenas a todos chicos bienvenidos un día más al canal bienvenidos a un nuevo combate de w2k18 seguimos con las simulaciones de royal ramble y ahí entra el aspirante al título crucerweight que vamos a ser nosotros de hecho cedric alexander ahí está no jugaba de él desde uno de los primeros combates que subí al canal de 2k18 así que fijaos si hace ya meses no y es que bueno chicos se me había pasado este combate por completo hemos subido toda la cartelera absolutamente toda la cartelera completa de royal ramble 2018 que es el siguiente fin de semana si no me equivoco bueno no estoy en lo cierto 28 de enero de este 2018 y es que nos faltaba este combate el del título crucero que defiende defiende en su amor contra cedric alexander no ya llevan varias semanas de rivalidad en esos combates donde a cedric le ha acompañado goldas no no sabía si meterlo de manager pero como no está anunciado como que irá de manager al pay per view he decidido ponerlo solo sin más la verdad que a mí el papel de en su amor no me desagrada el personaje creo que le ha dado mucha mucha vida a la división crucerweight pero es que ya como campeón aburre la verdad prefiero que cambien que haya una nueva época de reinado en esta división y a ver cómo cambian las cosas porque creo que tiene que cambiar bastantes tienen que incorporar gente nueva darle más vida a esta división crucerweight porque es que a mí personalmente no me acaba de no me acaba de llenar del todo no me acaba de convencer la plantilla yo creo que es buena tiene luchadores muy buenos con las circunformaciones por ejemplo de calisto de en su amor este cedric alexander es muy bueno pues tiene buenos luchadores como digo pero algo le falta algo le falta y es algo por lo que han apostado mucho y que no les está saliendo muy bien así que espero ver un cambio notorio porque sería genial y ya os digo incorporación de nuevas superstars y bueno chicos me gustaría saber en los comentarios si vosotros sois fan de en su amor como campeón yo creo que la mayoría no la verdad la mayoría no de hecho la división crucerweight no llega a mucha gente o a toda la gente que esperaban eso no cabe decir que la entrada en su amor es una pasada y en el juego está muy muy bien recreada y ahí estaban a presentar el combate por el título crucero me ha pasado muy rápido la entrada aquí charlando con vosotros bastante más de lo que esperaba y este combate chicos cuando subo las simulaciones del campeonato crucerweight la verdad que no triunfa mucho en el canal al igual que la propia división pero bueno ya que hacemos la cartelera completa vamos a traerlo todo al completo y va a demostrarme que también os gusta ver este tipo de combates ahí tenemos cómo presentar a cedric alexander y ahora van a presentar al campeón a en su amor espero ganar espero ganar y arrebatarle el título que yo creo que sería buen campeón al menos por talento y no le falta a cedric ahí está en eso venga va entrega del título que te van a llover de todo ahí está se lo entrega al refri y bueno chicos no sé si estaréis viendo este vídeo antes o después del rau del 25 aniversario pero ya es el rau previo al royal ramble así que seguiremos conociendo novedades y demás del pay per view muchas ganas de que llegue esta semana a ser brutal vale se juntan el 25 aniversario del roo y se junta también el pay per view de real ramble sin duda uno de los más importantes del año de los que más hype crea y de los más mágicos no yo creo que es la palabra a ver eso toma esa doble patada vale venga vamos a repetírtela que estás un poquito despeinado o ahí está no he jugado mucho con con esta plantilla de luchadores de los crucero pero la verdad que a mí personalmente en concreto alexander me gusta muchísimo huepa y a goldas chicos que creéis que harán con él lo meterán en la división o seguirá teniendo apariciones así contadas como pues manager de este señorito del morenito que vamos a agarrarlo vamos a traerlo para aquí y ojo porque vamos a coger un poquito de carrerillas y le estamos inflando a patadas voladoras al campeón crucer weight ojo enzo que vuelo que vuelo toma guillotinazo ahí en la nuca del campeón nos podemos permitir esta burla incluso a ver ahí está ese codazo al pecho denso amore la verdad que tengo bastante seguro de que eso va a perder el título pero por otra parte ha tenido tantas oportunidades de perderlo y no lo ha hecho por por su manera de ganar o por lo que sea que no sé me crean unas ciertas dudas los chicos no sé qué pensáis ustedes parece que espabila un poquito en eso parece que empieza a dar buena imagen ahí está venga la cara contra la lona hombre no huy huy madre mía bueno bueno venso que te pasa que te has tomado que no me he dado cuenta toma esa muy bien estamos haciendo un combate bastante bastante bueno no estamos haciendo apenas fallo ya sabéis chicos dificultad leyenda toma ese ganchetazo y creo creo ver que teníamos el momento personal vamos a aplicárselo si se lo hacemos ahí está qué buena lo dejamos totalmente planchado en el ring no voy a aplicarle aún el remate vamos a darle un poquito más de amor al propio en su amor ahí está frog splash de cedric alexander vente conmigo os imagináis que sale ahí ni ajax a salvarle el culo al campeón venga y contra barricada le estamos dando una paliza al pobre la verdad que en su amor en el juego tengo que decirlo hay deja que desear la verdad pero bueno cedric alexander tampoco es que tenga una media por las nubes y demás lo estamos haciendo bien y ya está ojo en eso en eso la cuenta que a ti esto termine muy bien a ti esto de la cuenta de 10 termine muy bien porque te llevas el título a casa de nuevo a ver vamos a subir que se está complicando la cosa no 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 dónde vas what qué ha pasado nos la hizo ahí en eso vale wow no la devuelve yo te hago unas cuantas más en eso espero que no me las devuelvas todas por favor venga a volar como un pajarito uy pero si estamos agotados por favor y no llevamos tanto combate estamos aquí agotados perdidos vamos a intentar hacerle otro saltito ahí está ese codazo de cedric y no sé si el remate sería suficiente yo creo que sí pero es que me está gustando darle caña al pequeño enzo a ver si podemos subir arriba del todo en a súbete en show que el título ya huele a nuevo dueño ya huele a nuevo dueño se llama cedric alexander fijaos cómo lo vamos a cargar ahí con un súper suplex desde la tercera cuerda que bonito que bonito lo hacemos venga levántate levántate enso ha llegado tu fin ha llegado tu final reinado crucer weight ahí está planchazo contra la lona y vamos a buscar el remate chicos yo creo que sí no que ya ha llegado la hora de en su amor di adiós a tu título porque se viene conmigo por favor no lo inviertas pórtate bien en eso voy a ser bueno contigo ahí está toque personal brutal esa súper quebradora a la zona de las lumbares de en su amor ven a cuenta de 1 de 2 y de 3 ganador cedric alexander dueño total del combate aquí en royal ramble para llevarse el cinturón espero que hayáis disfrutado el combate la verdad que ha sido bastante bastante sencillo el campeón no nos ha puesto prácticamente dificultades y fijaos aquí el súper planchazo contra la lona y vamos a ver si sale el remate no les va a salir de nuevo otro movimiento personal y ahora sí lo cargamos y doble rodillazo ahí que dejamos caos a en su amor como digo espero que os haya gustado el combate por favor dejar un me gusta que no cuesta nada y a mí me hace mucha mucha ilusión le entrega el título el refri a fedrick y yo me despido nos vemos en la próxima chicos adiós